Bueno, una vez que conocemos ya la fisiología de la hemostasia, hemos visto crombosis y hemos visto un poco de sangrado, entonces este tema de anticoagulantes va a ser realmente mucho más sencillo. Entonces, antes de empezar la clase hay que decir que los anticoagulantes ya tienen bastante tiempo en que los usamos como medida terapéutica. Vamos a dividirlos en dos grupos, anticoagulantes clásicos o viejos anticoagulantes y los anticoagulantes nuevos, nuevos anticoagulantes, que pues tienen otras propiedades, otras características y hay que aprenderlos a conocer. Creo que vale la pena mencionar que los viejos anticoagulantes o los clásicos, que también se llaman así, han sido ya utilizados en todo lado, en toda situación, en todo escenario, entonces tienen indicación en todo, están indicados para cualquier clase de trombosis, que ya estamos hablando cuando el coágulo ya está formado, pero también se puede utilizar como profilaxis. ¿Qué significa profilaxis? ¿Qué se utiliza para evitar que se formen esos coágulos? Existen enfermedades que predisponen a la formación de coágulos. Por darles un ejemplo, la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular nosotros tenemos que dar un anticoagulante para que no se formen coágulos. Eso se llama profilaxis, que es diferente ya al tratamiento como tal. Bueno, vamos a empezar con el primer grupo de anticoagulantes. Recuerden, son los clásicos y corresponde a los antagonistas de la vitamina K. Estos fármacos fueron los primeros desarrollados. Como su nombre lo dice, básicamente van a actuar a nivel de esta enzima que se llama vitamina K, epóxido de ductasa. Ese es un mecanismo de acción. Y el principal representante en nuestro mercado es la warfarina. Tenemos tabletas de 5 miligramos. Sin embargo, si ustedes van a otro país, por ejemplo, no van a encontrar únicamente warfarina. Existen también otros fármacos que pertenecen al grupo. Quizás uno de los más utilizados es la senocumarina. Mucho más utilizado incluso que la warfarina. Muy bien. Ahora, el inicio de acción de estos medicamentos, es decir, cuando empiezo a administrar yo antagonistas de la vitamina K, lo primero que vamos a empezar es una inhibición de la proteína C y la proteína S de la coagulación. A ver, pregunta, ¿para qué servían la proteína C y la proteína S de la coagulación? ¿Para evitar que se siga formando la coagulación en el endotelio sano? Exactamente. Son factores inhibidores de la coagulación. Por tanto, pónganse pensando un ratito, ¿qué pasa si yo le doy warfarina a mi paciente en el día 1 con una trombosis? ¿Qué va a pasar con ese trombo? ¿Qué va a ocurrir? Se va a movilizar, tal vez. O sea, más bien se va a incrementar. Vamos a tener un coagulo más grande. Vamos a tener mucho riesgo de incluso producir embolias, de producir una trombosis mayor, utilizando este medicamento. Curiosamente, este fármaco nos da ese problema. Por tanto, lo común que se suele hacer es dar dos anticoagulantes. Generalmente damos esta warfarina, junto con heparinas de bajo peso molecular, ya vamos a ver cuáles son, y les damos los dos fármacos para evitar justamente este problema, este problema del inicio de acción, que el paciente se bloquea la proteína C y la proteína S. Más o menos pasan tres días, y recién a los tres días, ya vamos a tener que el efecto va a estar sobre el factor 2, sobre el factor 8, factor 9 y factor 10. Es decir, que va a tomar un tiempo, es decir, toma tres días en que ya esté anticoagulado. Después de los tres días, ya puedo quedarme solo con la warfarina y suspender el otro anticoagulante. Eso es muy importante tener en cuenta. Varias veces yo he escuchado, es porque no inicia pronto la acción. Realmente no es porque no inicia pronto la acción. En parte sí, porque no inicia todavía sobre los factores 2, 7, 9 y 10, sino también porque bloquea la proteína C y la proteína S, y eso lo hace. Y al principio, recién empieza a tomar el medicamento, y el primero que se inactiva, con la proteína C y la proteína S. Muy bien. Entonces, como les había dicho, estos fármacos están indicados en todo, cualquier revento trombótico, como ven en esta tabla. Cualquier revento trombótico podemos tratarlo con warfarina. Y también nos sirve para profilaxis, o sea, evitamos el coágulo en cirugía. Por ejemplo, pacientes que van a tener una cirugía de riesgo, le ponen la warfarina para evitar que por la inmovilización formen coágulos. En la fibrilación auricular que habíamos hablado antes, y en las prótesis de válvulas cardíacas. También, cuando tienen prótesis de válvulas cardíacas, también les damos warfarina para evitar que se formen coágulos. Entenderán que esta anticoagulación, en estos dos casos, la fibrilación auricular y la prótesis valvular, es de por vida, ¿no? Ya es de por vida. La cirugía, obviamente, es mientras el paciente esté inmovilizado, y generalmente usamos ese fármaco. Ahora, ¿qué dosis manejamos para la warfarina? Bueno, nosotros la dosis, no existe una dosis estándar, la dosis depende mucho de esto, del INR, que es el INR, el índice internacional normalizado, el índice normalizado internacional, que dice que el TP debe estar con INR entre 2 y 3. Para que me entiendan esto, vamos a poner un ejemplo. Digamos que tengo un paciente que necesito darle warfarina, iniciamos la warfarina el día 1 con una tableta diaria, de 5 miligramos. Le doy 1, 2, 3 días, y al tercer día le mido el TPT. Le mido el TP, perdón. Le mido el INR, y el laboratorio me repuesta un INR de 1.5. ¿Qué significa eso? Que no está dentro de lo normal. ¿Cuál sería el riesgo del paciente? Con un INR de 1.5. ¿De una hemorragia? ¿Hemorragia? No, al revés, de trombosis. No está anticoagulado. Ok. Tiene riesgo de trombosis, porque todavía no estamos en rango de anticoagulación. Entonces, ¿qué hago? Digo al paciente, entonces, vamos a subirle la dosis. Ya no le vamos a dar una tableta de 5, ahora le voy a ayudar una tableta más la mitad, o sea, 7.5 miligramos. Ok. Todos los días va a tomar una tableta y más una media más, o sea, 7.5. Le digo, vengas en una semana. Entonces, el paciente viene en una semana, todos los días tomando warfarina, 1.5 miligramos, digamos, una tableta y media, y se vuelve a medir el INR, y esta vez el INR está en 5. ¿Qué significa? Que hay riesgo de hemorragia. Exacto. Aquí ya existe riesgo de hemorragia, ¿no? ¿Qué me toca hacer? Disminuirle la dosis. ¿Qué le voy a decir al paciente? ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Tómese una tableta más un cuartito los lunes, los miércoles y los viernes, y los días martes, jueves y sábados, tómese solo una tableta. ¿Sí no entienden cómo es el juego? Estamos subiendo y bajando la dosis hasta tener el INR ideal del paciente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que el paciente tiene que estar muy pegado al centro médico donde le están administrando el medicamento, tiene que hacerse estudios de laboratorio con frecuencia, a veces dos por semana, para poder tener la dosis ideal que mantenga su anticoagulación con INR o de TREF. Entonces, eso es lo que el paciente debe entender. Esa es nuestra misión como médicos, es hacer entender. Este medicamento es muy bueno, este medicamento es barato, este medicamento se ha usado en todo el tiempo, y ha dado muy buenos resultados, pero necesito que el paciente colabore, que venga a hacerse los controles, que venga donde el médico, cada vez que se le llame. Es muy importante que colabore. Si no colabore el paciente, pues no voy a conseguir nunca que se llegue a dosis adecuadas. De hecho, puede tener riesgo de que me sangre o riesgo de que me trombose, si no toma la dosis de manera adecuada. Y hay algo más. ¿Cómo funciona este medicamento? Es un antagonista de la vitamina K. ¿Cómo puedo yo revertir el efecto de la huafarina? Administrando vitamina K. Ya. ¿Y de dónde puede una persona conseguir vitamina K? ¿Alguna idea? De los alimentos. Eso, de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, hay que decirle al paciente que no puede consumir ningún alimento que tenga vitamina K. ¿Alguien sabe en qué alimentos tiene vitamina K? El huevo. ¿Hortalizas? ¿Y a cuál hortaliza, por ejemplo? El huevo no, la hortaliza. ¿Por ejemplo, lo que es la cola, espinaca, los nabos? Muy bien. Todos los que sean de hojas verdes. Todo lo que tengo de vernos. Lo que se les ocurra, selga, el brócoli, el cilantro. Todo eso que tiene hoja verde nos va a dar problemas. La espinaca, que decía muy bien la compañera, tiene alto contenido de vitamina K. Entonces, si el paciente se la pasa comiendo todos los días de eso, por más que yo le suba la dosis, pues no voy a conseguir alcanzar el INR ideal. Y lo peor, le digamos que le estoy dando, lo que les dije, dos tabletas. Tanto le he subido la dosis que tengo ya con dos tabletas diarias. Y no corrige el INR. Y un buen día se le ocurre el paciente y dice, ahora ya voy a dejar de comer eso, voy a irse a reír. ¿Qué es lo que va a pasar? El INR. Dejó de comer así bruscamente. Ojalá que eso. Hemorragia, riesgo, hemorragia. La dosis es demasiado grande que se puede producir un sangrado. Entonces hay que advertir al paciente desde el principio. Le voy a dar este medicamento. Es muy bueno, pero tiene que venir cuando yo le llame. Y tiene que dejar de comer el paciente. Porque si de lo contrario, lo que va a pasar es que va a sangrar. Tal vez ese es el pero de este fármaco. Y muchos médicos tienen un poco de resistencia a usar el medicamento por eso. Porque depende que colabore el paciente, que lo haga de forma adecuada para poderlo manejar. Y a veces en un sistema de salud como nuestro, donde la cita es cada tres meses o más, es difícil, sino imposible hacerlo. Pero, ¿qué es lo que toca hacer? Nosotros decimos un término, sillonearnos al paciente. ¿Qué significa? Llamar al paciente que venga por debajo con una consulta extra. Y le veo en el pasillo. A ver, déjenme ver cómo está su examen. Ah, ya, chévere. Tóme el té silocable. Sí me entiende. La idea es mantenerlo controlado las veces que sean necesarias. Se siente un poco difícil. ¿Qué pasa con los pacientes que toman warfarina antes de una intervención quirúrgica? Aquellos que no pueden dejar de tomar este medicamento. Hay estrategias que se llaman puenteo. ¿Qué significa esto puenteo? Le vamos a cambiar a otro anticoagulante. Normalmente la warfarina requiere cuatro días. Hay que suspenderlo cuatro días antes para que pase el efecto de la warfarina y se llegue a lo normal. Sí, pero no podemos suspender el anticoagulante. Usamos otro anticoagulante que le podamos suspender. Lo usual es suspenderle por reparina de bajo peso. Justo es el tema que vamos a ver después. Ya vamos a ver. Al final les hablo del puenteo luego de ver las reparinas. ¿Ok? Para que vean eso también. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el efecto adverso de este medicamento? Pues claro, es el sangrado. Sangrado es el efecto adverso anticoagulante. El efecto adverso es el sangrado. ¿De quiénes sangran más? Generalmente los pacientes que tienen edad avanzada, los que tienen enfermedades como cáncer, la presión alta, enfermedad renal crónica, esto es muy importante, también pueden sangrar. Sí, y stroke, que es el stroke, el evento cerebrovascular isquémico, también puede producir sangrado. Obviamente las personas que buscan del alcohol, esto interfiere con el hígado, y de ahí se forman los factores de coagulación. Y obviamente el uso de antiplatetarios que también nos va a dar problemas. Todos esos son factores de riesgo para que el paciente sangre. Vetajosamente, este medicamento tiene anticoagulante. Le doy vitamina K, le doy plasma fresco congelado, voy a usar derivado del complejo protromínico o factor 7 recombinante. Estos dos últimos, sus nombres suenan feos, obviamente son difíciles de conseguir, son más costosos. Vamos que estos son muy eficientes también, la vitamina K y el plasma fresco congelado. Existe un anticoagulante. Yo he visto pacientes tomando warfarina que llegan con 8 de INR, incluso el examen dice más de 8. Y si le preguntan si está sangrando, dicen no, le revisan, no tiene quimio, no tiene nada. ¿Qué es lo que pueden hacer? Uno, suspender el fármaco, y dos, yo ese día les digo, comas ensalada. Todas las ensaladas que no pueden comer tu día, tienen derecho a comer ensalada hoy. Y después le llamo a un control cercano para ver cómo va hasta que llegue a lo normal. Generalmente, si no hay sangrado, no es deprisa, a lo que quiero llegar. Es suficiente con esto para sacarles de ahí. Entonces, es un medicamento que a mí parece es bastante cómodo, bastante fácil de usar, muy benigno. No es que produce sangrado. Recuerden, yo les digo, yo puedo llegar incluso a más de 8 sin dar mayor sangrado. Claro que también puede sangrar, obviamente. Pero si lo sabe uno manejar, se va bastante bien. Ahora, otros medicamentos tan viejos como la warfarina son las de parina. Definitivamente, estos fármacos son de los primeros en aparecer. Y estos, miren, ¿en dónde actúan? Actúan a nivel del factor 2. Impiden la activación del atrombino, o sea, el factor 2. Entonces, también pueden producir división del factor 10. También tienen la capacidad, incluso pueden activar, inactivar al factor nuevo. O sea, tenemos una buena cobertura en la cascada de coagulación. El primer grupo de medicamentos que aparecieron es la heparina no fraccionada. Este medicamento es la primera heparina que se desarrolló. Y igual que las, que la warfarina, pues está utilizado en todo. Tromboprofilaxis y trombosis de lo que ustedes quieran. Incluso para coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es la desventaja de este medicamento? Que se utilice en infusión continua. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacerle gotear por día venosa las 24 horas. Y ahí voy corrigiendo con el tiempo de producto, tiempo parcial de tromboplastina. Es decir, con el TTP. Bien, la warfarina usábamos el TP y aquí utilizamos el TTP para con este corregirle la infusión, pero aproximadamente pues se utiliza las 24 horas. Ya vamos a ver la dosis después. El otro problema que tienen estas heparinas no fraccionadas que pueden producir una enfermedad o un problema que se conoce con el nombre de HIT o sus siglas inglés que es el HIT trombocitopenia inducida por reparina. Es decir, pueden dar trombocitopenia que es un estado y una complicación severa con necrosis de los tejidos sangrado porque activan la coagulación. Esto puede producir la heparina no fraccionada en un porcentaje bajo de los pacientes. Ahora, otro fármaco que tengo yo disponible también de las heparinas son las heparinas de bajo peso molecular. De estas tenemos la delta parina, la enoxaparina y la tinsaparina. A ver, ustedes habrán escuchado de pronto algún nombre de estos. La enoxaparina es el Clexan en nombre comercial es el que utilizamos en todos nuestros hospitales. Todos los hospitales tienen Clexan. La ventaja de este medicamento es que se puede utilizar vía subcutánea y la vida media aunque es corta me da 12 horas de protección. Vamos cada 12 horas usualmente como dosis de anticoagulación. Es subcutánea. ¿Qué quiere decir si puedo mandar a la casa? Cerato hablábamos de hacer un puenteo. Yo suspendo la warfarina y le inicio una heparina de bajo peso en el Clexan y le dejo cada 12 horas hasta el día de la cirugía. Le doy la noche anterior y al día siguiente se puede operar sin ningún problema y se reinicia nuevamente el anticoagulante 12 horas después. Muy sencillo para evitar el sandrado en los pacientes. Ese es el famoso puenteo. Ahora, estos medicamentos necesitan vigilar la función renal. Recuerden, ni la warfarina ni la heparina no fraccionada requieren, estos dos medicamentos no requieren ajuste por la función renal. Sin embargo, esto sí y de aquí todos, todo el resto de anticoagulantes que veamos, todos necesitan ajuste por la función renal. Obviamente, los efectos adversos son el sangrado y mucho más si estamos dando dosis terapéuticas menos si estamos usando profilaxis y digo, tenemos un antídoto es el sulfato de protamina. Entonces, la ventaja con estos fármacos que tenemos es cómo revertir los efectos del sangrado. Bueno, ¿cuáles son las dosis de los medicamentos? La heparina no fraccionada recuerden es intravenosa y se da una dosis de carga de 5.000 unidades o le damos 80 unidades por kilo en caso de ser un niño y damos como mantenimiento 25.000 unidades durante todo el día en las 24 horas. Obvio, esto se ajusta con el TTP. Bueno, y en relación a las heparinas de bajo peso molecular la enoxaparina que es la que nosotros tenemos a nuestra disposición en el mercado y que se utiliza con mucha frecuencia si se utiliza dosis profiláctica una sola dosis de 40 miligramos vía subcutáneo y dosis terapéutica damos una un miligramo por kilo cada 12 horas vía subcutáneo. Si es una persona de 70 kilos va a necesitar aproximadamente 60, 80 miligramos viene solo en un polio de 60 y de 80 miligramos por esa razón le daríamos cada 12 horas esa cantidad. No sé si está claro. Sí, muy bien sigamos vamos con los inhibidores del factor 10 estos ya son los nuevos anticoagulantes ya pasamos los clásicos ahora vamos con los nuevos y de hecho este grupo son los más nuevos son tan nuevos que no están usados en todos los escenarios y esto es importante recalcar no se ha usado en muchos escenarios por tanto no sabemos qué tan eficaces son en esos escenarios qué quiere decir esto que el médico tiene que limitarse a prescribirlos sólo en las indicaciones que tiene por ejemplo estos medicamentos se utilizan para trombosis venosa si trombosis una zona profunda para fibrilación auricular no valvular qué significa esta fibrilación auricular no valvular cuando el paciente tiene fibrilación auricular con valvulopatía o tiene una válvula protésica no podemos usar porque sería fibrilación auricular valvular o válvula protésica en esos escenarios no se utiliza sólo para la fibrilación auricular que no sea de causa valvular sí podemos utilizar también en el HIIT este es el que habíamos mencionado antes la trombosis peninucida por heparina que produce la heparina no fraccionada doctor en esos no se usa la trombosis venosa fibrilación auricular no se usa en esto sí estos son los que sí podemos usar los que están en trombosis venosa y la fibrilación auricular no válvula ¿en qué no puedo utilizar? por ejemplo en válvula cardíaca protésica ahí no puedo usar porque no están probados en eso no puedo utilizar cuando hay fibrilación auricular asociada a valvulopatía ahí tampoco puedo usar porque no es aprobado se acuerda que habíamos mencionado el síndrome antifospolipídico en teoría tampoco tiene indicación para usar en ese escenario sin embargo ya están saliendo estudios que dicen que sí es útil y sí se puede utilizar pero todavía las guías no lo caen para usarlo así entonces ¿cuáles son los medicamentos? tenemos inhibidores directos de factor 10 que son el apixaban y el ribaroxaban estos son los muy nuevos muy muy nuevos este apixaban en nuestro mercado no debe tener más de 6 meses que salió apenas al mercado de nuestro país el ribaroxaban tiene más tiempo ya como unos 5 años aproximadamente que salió al mercado pero son relativamente nuevos los dos inhiben al factor 10 al libre y al que está unido al coágulo eso es muy importante porque le hacen que sean medicamentos muy eficaces realmente son muy buenos pero digo en el contexto en donde fueron estudiados ahora también tenemos inhibidores indirectos el medicamento que es inhibidor indirecto de la trombina del factor 10 perdón es del fondaparinox este se une a la antitrombina y mediante ese mecanismo actúa sobre el factor 10 por eso se llama inhibidor indirecto estos prolongan también los tiempos de coagulación se prolongan con el uso de estos fármacos sin embargo estos no correlacionan ni con el INR ni con el efecto anticoagulante no es guía para saber si están o no funcionando por eso es que necesitamos que estos fármacos se utilicen solo en los escenarios en los que fueron probados y siempre requieren ajuste de la por la función renal ya recuerden todos de aquí en adelante requieren ajuste por función renal obviamente el efecto adverso suelen ser los sangrados también pueden producir trombocitopenia mucho menos que las aparinas no fraccionadas y si puedo utilizar como un antídoto el derivado de complejo protrombínico sin embargo este concentrado protrombínico no es fácil de conseguir complejo y a veces tiene algunas dificultades el problema de estos fármacos no es un antídoto para estos fármacos se puede usar claro que sí pero pues siempre vamos a tener algún conflicto otro grupo de fármacos son los inhibidores directos de la trombina fíjense esto también actúa sobre el factor 2 igual que las heparinas sin embargo es otro grupo estos también son nuevos anticoagulantes aunque ya tenemos más tiempo en el mercado estamos hablando de el Davigatran y el Argotroban el Davigatran está ya muchos años en nuestro mercado debe ser alrededor de 15 años tal vez ya que lo tenemos a disposición o sea este fármaco ya lo estamos usando con frecuencia y se utiliza igual que el anterior en donde ha sido utilizado trombosis venosa profunda síndrome coronario agudo trombocitopenia inducida por heparina y en la fibrilación auricular no válvulas estas son sus indicaciones podemos poner aquí también para cirugía caumatológica también si se utiliza tiene buenos resultados en estos escenarios que son los que están probados con estos fármacos puedo utilizar para monitorizar el tiempo de trombina o el tiempo de carina es un poco complejo hacer el tiempo de carina prácticamente no disponemos en el país pero tiempo de trombina sí se puede hacer en algunos laboratorios también puedo utilizar el TTP que es un subrogado de la acción de estos anticobulantes o sea me estaría indicando que si están funcionando sin embargo pues no es una condición sin ecualón para decir que estaba no funcionando los efectos adversos son el sangrado ya sabemos lo malo aquí está muy clarito no existe antigo si el paciente sangra no tenemos cómo corregir eso y es un gran problema podría utilizarse paquetes globulares para corregir el sangrado o sea la pérdida que existe de sangre por eso es el plasma fresco congelado incluso la cirugía para cohibir sangrado es el problema de este fármaco no tiene antídoto finalmente lo que puedo usar es hemodiálisis que significa que la hemodiálisis lo que intenta es quitar el davigatrán del plasma para detener el efecto del anticoagulante que sí sí se puede hacer eso pero ustedes ya tendrán en mente lo complejo que significa que un paciente con este medicamento es sangre por eso es que debe ser usado muy estricto en los escenarios en los cuales fue probado ¿alguna pregunta hasta aquí? no doctor bueno ¿cuáles son las dosis? aquí tenemos los medicamentos el davigatrán se utiliza 150 cada 12 horas para problemas cardíacos 110 cada 12 para cirugía traumatológica el riva roxaban se utiliza 20 miligramos cada 24 horas por 21 días y 15 miligramos ya como dosis de mantenimiento después de estos días a pixaban se utiliza 5 miligramos cada 12 horas igual por 21 días y luego se le da la mitad 2.5 cada 12 horas como mantenimiento esas son las dosis de estos medicamentos ok ¿alguna pregunta? quedó claro ¿verdad? doc ¿es necesario que nos sepamos esas dosis de los medicamentos? no necesariamente creo que esto es con la práctica yo siento que esto con la práctica es importante cuando ya estén en el internado seguramente van a toparse con el apixaban y el riva roxaban y el davidartán seguro que van a usar reparina de bajo peso molecular y warfarina eventualmente también llegaran a usar ¿no? pero pues digo en ese momento si tienen que volver a revisar y es importante que tengan ustedes eso en consideración ahora todos los anteriores son anticoagulantes ahora estos otros medicamentos se llaman fibrinolítico ¿qué significa? no son fármacos anticoagulantes van a destruir el coágulo porque rompen al coágulo son entonces digamos análogos de la plasmina o inducen la formación de plasmina recuerden que naturalmente la plasmina el plasminógeno se transformaba en plasmina por reacción del activador del plasminógeno tisular y por la uroquinasa estas eran las enzimas que transformaban el plasminógeno en plasmina estos fibrinolíticos van a hacer lo mismo que hacen estos dos transformar el plasminógeno en plasmina ahora son varios fármacos los primeros que se diseñaron fueron estos de acá es el activador del plasminógeno tisular recombinante interesante esto ¿qué significa? se hizo por secuenciación genética recombinante por eso se llama recombinante entonces mediante secuenciación se pudo crear este medicamento y que este medicamento cambió la historia del evento cerebrovascular ¿por qué? los pacientes que reciben este medicamento tienen cuatro veces menos secuelas que los pacientes que no lo reciben entonces en la actualidad es indicación clase 1 darle a los pacientes antifibrinolíticos darle fibrinolíticos perdón cuando tienen menos de cuatro horas y media de evolución del evento cerebrovascular o sea si tengo un paciente con SBI que tiene menos de cuatro horas y media tiene que recibir este fármaco y con eso ¿qué conseguimos? que no tenga secuelo los pacientes salen caminando del hospital y eso es un logro impresionante es el primer fármaco el activador repasinógeno tisular recombinante después de esto salió la alteplaza luego la reteplaza y el tenecteplaza en nuestro medio disponemos de estos fármacos podemos usar estos medicamentos de hecho se utilizan ya ahora ¿cuál es el problema de estos fármacos? el problema de estos fármacos es que bueno sabes lo se puede usar en el SBI isquémico en el infarto de un miocardio y en la tromboembolia pulmonar el problema de estos fármacos pues es obviamente el sangrado pueden producir sangrado y sobre todo hemorragia intracranial en el 6% de casos que si lo piensan 6% es bastante alto de todos los pacientes que ingresan a usar estos medicamentos generalmente estos pacientes se ingresan a unidades especializadas se llaman unidades de stock o es como una terapia intensiva donde están los pacientes con eventos cerebrovascular donde van a ser monitorizados para saber que todo está yendo en buenas condiciones y evitar justamente o tomar prontas medidas cuando ya se detecta que exista hemorragia intracranial entonces son todo un protocolo que tienen que manejar estos pacientes para que se puedan administrar estos fármacos tenemos antídoto claro que sí podemos usar plasma fresco congelado podemos usar el derivado del complejo proteomínico o los críoprecipitados todos estos fármacos podemos usarlo para mejorar la sangrado en este espacio ok alguna pregunta hasta aquí no doc ok ahora esta gráfica me gusta me gusta muchísimo porque esta gráfica nos muestra la cascada de coagulación y nos está mostrando fíjense los anticoagulantes tradicionales los anticoagulantes orales directos sí y los incluso las drogas que están en desarrollo que no hemos hablado en esta clase pero sí hemos hablado los viejos y los nuevos anticoagulantes por ejemplo aquí tengo la warfarina que es un antagonista de la vitamina K y vemos cómo actúa sobre el factor 7 sobre el factor 2 que es la bromina sobre el factor 10 y sobre el factor 9 ¿no? ahí está actuando la warfarina igual vemos este fondaparinox que actúa sobre el factor 10 las parinas no fraccionadas y de bajo peso molecular que actúan sobre el factor 2 y sobre el factor 10 también podemos ver a los nuevos anticoagulantes como el derivaroxaban el apixaban que actúan sobre el factor 10 y el davigatran que es un inhibidor de la trondina aquí vemos todo el espectro de anticoagulantes que disponen muy bien muchachos si tienen alguna pregunta tal vez no doctor ninguna ¿no? ¿no?